Ah, bueno, el juego se llama la cámara de fotos, ¿vale? O Safari, dice Andrés que se llama Safari también. Y necesito que cada componente de un grupo, o sea, uno amarillo, uno azul, uno rojo y uno sin peto, coja un móvil, lo habláis, el que queráis, que tenga bastante memoria para echarlo. No, 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 no. Clemente, Clemente. Bueno, explique. Y sencillo de utilizar sentimiento. Bueno, eso se llama la cámara de fotos y lo voy a dividir en tres partes. La primera, fotografía lo que ves, fotografía lo que ves y graba lo que ves. Lo que consiste es que normalmente durante el día a día vemos cien mil cosas y no nos fijamos en los detalles, ¿no? Pues he tomado nueve fotos del pabellón, de diferentes sitios que lo estamos viendo día a día, en el sitio a lo mejor que no vemos tanto, que os voy a repartir una hoja a cada grupo y tenéis que, en el menor tiempo posible, fotografiar las nueve fotos, más o menos con la panorámica que hay en la foto, ¿no? Y el primer grupo que lo entregue tiene seis puntos, el segundo cuatro puntos, el tercero tres puntos y el cuarto no tiene ningún punto, ¿vale? Si hay uno de un grupo, a ver, uno echa la foto y los demás pueden ayudar a buscar cosas. Si hay uno de un grupo que está echando una foto y viene otro grupo, no puede quitarlo de ahí, se tiene que esperar o se tiene que echar otra foto. Luego, por juego sucio o no querer ayudar, por ejemplo, se retan dos puntos a un grupo. Si hay una premisa que nos tienen que echar, por ejemplo, una foto de una zapatilla, no podemos quitarlo, ¿vale? Pues reparto ya y cuando diga ya, empezamos a buscarlo, ¿vale? Bueno, pues empezamos. Ya, ¿vale? Ya, ¿vale? Ya, ¿vale? Ya, vale. Ya, vale. Ya, vale. Ya, vale. Gracias. 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 A ver las pistas, a ver las pistas, díjame las pistas. No, a la última es a cero, ¿no? La amarilla es cero punto. La amarilla es cero punto. ¿El mío? Sí, si no se ha encontrado. ¿Quién tiene el juego? La manchilla es cero. La manchilla es cero de ella. ¿Es que está perdido? ¿Vale, va? Escuchamos un momento. Ahora la cosa es fotografía y lo que lees. ¿Vale? me tenéis que decir un color del equipo amarillo 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 verde amarillo verde marrón amarillo marrón el equipo rojo marrón más dicho rosa verde y azul amarillo vale, ahora se trata de fotografiar lo que hay aquí son diferentes acciones que tenemos que hacer grupalmente el juego de forma general lo que se trata es de ayudarnos y comentar compañerismo os voy a dar una hoja a cada equipo si en determinado tiempo no había acabado, yo voy a decir tiempo y el equipo que tenga más cosas hechas va a ganar y el equipo que tenga menos pues va a ir perdiendo uno de cada equipo lleva la cámara y voy a echar fotos la cámara os la podéis cambiar pero siempre tiene que aparecer mínimo en dos o tres fotos vale, que no vale que solo eché la foto y hasta ahí y no haga más mínimo dos fotos vale, quien eche la foto vale, pues nada os reparto esto y cuando diga ya igualmente no ha empezado ahí no ha empezado podemos hacer las cosas en el orden que queramos vale preparado un minuto ya va un minuto ya va con un minuto ya va con el apuntرا de en el orden que no se le ha hecho un minuto ya va con el marido y acá va con el minuto ya va con el mato ya va va pasada con el amidrante no he echado un minuto ya va Solo una, solo una. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos tamaños hay? Puede ser lo que sea, objeto. Y una de las dos que viene de atrás. ¿Qué pasa? Tiene que ver, claro. Tiene que ver, claro, bien. Tiene que ver, claro. Muy bien. Muy bien. Pantamos al momento, ¿no? Ahí. ¿Tiene que ver? ¿Tiene que ver? ¡Vamos más! ¡Vamos más! ¡Vamos más! ¡Vamos más! ¡Vamos más! ¡Echo con una luna de la foto! ¡Vamos! Chicas, los colores son... Chicas, los colores... Chicas, los colores... Chicas, los colores... ¡Gracias! 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 ¡Tacé! ¡Para que me digas! ¡Pista y salto! ¡Una! ¡Tot, tres! Y vosotros bloquead, ¿no? No. Una, dos, tres. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.